El hexagonal por intermedio de la pandemia no se pudo realizar, pero volvemos otra vez al escenario deportivo, volvemos otra vez a incentivar el deporte y la cultura. Volvemos a retomar, como lo pueden ver acá presente, la cancha de fútbol de arena, en el cual es un símbolo que hemos venido realizando desde hace 34 años, como es el hexagonal de fútbol de nuestro barrio Las Granjas, una tradición y yo creo que ya eso forma parte de una cultura de aquí, de este barrio. Queremos definitivamente restablecer el hexagonal para la comunidad del barrio Las Granjas y para el resto de Neiva y el Huila, que siempre ha sido histórico este hexagonal acá en el barrio. Estamos en esas miras, ¿no? En esas miras, lo que nos ha contestado el Atlético Huila en ese momento, es que están reestructurando todo lo que es el equipo para subir de categoría, como subieron, están mirando jugadores, están cuadrando nóminas, pero es posible que algunos hagan pretemporada acá con nosotros, del Atlético Huila. Estamos en la tarea. Se va a premiar primero, segundo, tercer puesto de cada categoría. El premio a la categoría libre es volver a restablecer la India. Me invitan a este torneo hexagonal de Granjas, muy contento, la verdad, por participar y pues haremos la mejor participación. Tengo 15 años, va a participar en la categoría sub-17 y sí, muy emocionado de estar en este torneo. Quiero invitar a todos los clubes y jugadores para que hagan parte de este torneo, que cierran las inscripciones el 8 de enero. Este tipo de evento es muy importante para los muchachos, además cuando están en esta edad tan, de cierta manera, como tan perseguida por momentos difíciles que está sufriendo la sociedad, para ellos es muy importante que se distraigan en esta clase de eventos. Si están en una edad bastante difícil, donde la disciplina, como es el fútbol, nos lleva por un buen camino bien aplicado. Bueno, invitación para que se inscriban para el hexagonal de Granjas, a todos los equipos, a la empresa privada, a todos los que les gusta el fútbol, el deporte, poder participar en este importante escenario y en este importante campeonato.